Tu piscina entre su piel, en verdad eres tú, una que me ando afogando. ¡Eso es arrozoso! ¡Tú estás en un chico caballero! ¡Vamos a barroza, parejita, y hicimos arrozoso! Se oyen rumores en las calles de Dios, que no me hagan en el campeón. Tu piscina entre su piel, en verdad eres tú, una que me ando afogando. ¡Eso es arrozoso! Tu piscina entre su piel, en verdad eres tú, una que me ando afogando. ¡Eso es arrozoso! ¡Mejor vente de callar! A 22.000 naciones grandes y de sabrosas, ahora voy a revelar, no te gustan. Te pido el mundo a lo arreglar, me regaló. Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor, con un secreto en venerador, de mis tormentos tristes de la pelea. Eres una asesina, mi amor. Me regaló una asesina, acabaste tú, mi amor. Me destrozaste, me ilusionaste, después me abandonaste. Me regaló una asesina, mi amor. Me regaló una asesina, que mata el amor, con un secreto en venerador, de mis tormentos tristes de la pelea. ¡Ay, pero qué sabor! Y me salió una asesina, una asesina que vuelve a matar. ¿Por dónde voy? No te quiero achotar. Tú en una asesina, me regaló una asesina, que mata el amor. Y tú eres más responsable de que yo no pueda querer. Ni siquiera tu sombra, no quiero ver. Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor, con un secreto en venerador, de mis tormentos tristes de la pelea. ¡Ay, qué sabor! ¡Cuál va más, como digo, de mi fría en mi dos! No puedo querer, ni siquiera tu sombra, no quiero ver. ¡Ay, pero qué sentimientos son jugando! ¡Atención! 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 ¡Atención!